¿Qué pasa peña? Hoy os voy a hablar sobre una película que cayó tan mal al tercer Rage que no solo fue eliminada, sino que generó un largometraje respuesta. Tal vez estemos delante del primer Biff cinematográfico de la historia, protagonizado por Yankees y Alemanes. Esta rivalidad surge al final de la Primera Guerra Mundial, cuando apenas estaba vislumbrando el poder propagandístico que podía tener el cine. Y es que la guerra ya no solo se peleaba en el frente, sino también en los grandes medios de comunicación, en el cine, la radio, los periódicos... Es posible que os suene una peli bélica del año 2022 titulada Sin novedad en el frente. Se trata sobre la vida en el campo de batalla de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Al igual que la soviética Ven y Mira, a la que ya dedicamos un vídeo en este canal, Sin novedad es un metraje de marcado carácter antibelicista que desmitifica la idea de heroicidad en la guerra para mostrarnos una realidad mucho más cruda, llena de barro, sangre y muerte. Pues que sepáis que esta obra no es una idea original, sino que es el tercer remake, o bueno, adaptación, de un libro editado en 1929. Ya 43 años antes, en 1979, se hizo una versión para televisión, y en 1930, tan solo un año después de que se lanzase el libro, se llevó a la pantalla por primera vez. Y es en esta adaptación original sobre la que me quiero detener durante un rato, ya que a su alrededor gira un montón de historia. Aquí, donde la vemos, esta fue una de las películas más polémicas y censuradas de la historia del cine. Y no es porque sea explícita, sensual ni bizarra, simplemente se prohibió porque su mensaje es incómodo al poder. Esta fue una de las primeras cintas antibelicistas, algo que a los estados modernos no les gusta demasiado. Prefieren una población dispuesta a morir por una bandera, o mejor dicho, para defender la élite que se viste con los colores de esa bandera. Por eso, se prohibió en Italia y en Austria en el año 1931. En Australia fue bloqueada de 1930 a 1941, y un destino similar corrió en Francia, que no se permitió mostrarla hasta el año 1963. Y esperad, esperad, porque tal vez lo más escandaloso con ella ocurrió en Alemania. Solo que, para comprender lo que pasó allí, se necesita conocer un poco de su argumento. La obra arranca con un profesor en la escuela, dando un sermón a sus alumnos sobre lo importante que es ir a la guerra para el país, y lo gratificante que resulta para quien participa, ya que se hace un hombre de provecho. Según el profesor, vestir el uniforme militar es un honor, maduras, aprendes sobre compañerismo, te haces valiente y además te da el respeto de la comunidad. Muchos estudiantes, tras escuchar el discurso, se animan, y de cabeza corren a alistarse en el ejército para ir al frente de batalla. Entre ellos está el protagonista, Paul Baumer, un hombre de apenas 18 años de origen alemán. Con lo poquito que os he contado, ya es motivo suficiente para que en la convulsa Alemania del periodo de entreguerra se armase un buen escándalo. Lo primero que hay que tener en cuenta para comprender el problema internacional que se originó, es que la peli se realizó en los Estados Unidos y muestra el carácter dubitativo y lleno de contradicciones de un soldadito alemán. No se presenta como una máquina de matar, sino como un humano cargado de emociones como el miedo. Eso, para el naciente Partido Nacional Socialista Alemán, resultaba algo muy humillante. Sentían que en vez de saltar la imagen del guerrero alemán, la estaban ninguneando. Por eso, cuando se estrenó sin novedad en el frente en Alemania el 4 de diciembre de 1930, el partido del futuro Führer tenía organizada una sorpresa. Por orden de Josep Goebbels, las SS entraron en todas las salas donde se estaba proyectando la premier, y lanzaron gas pimienta, explotaron bombas fetidas y soltaron ratones blancos por la sala. Incluso en algunos espacios llegaron a asaltar las taquillas, romper los cristales, arrancar las butacas e increpar a miembros del público de origen judío o de tendencia comunista. De hecho, el propio Goebbels recoge en su diario personal cómo fue esa jornada a la que definió como un éxito. Y en parte lo fue. El revuelo generado forzó a las autoridades a retirar el metraje y a realizar los cortes convenientes para que Paul, el soldado protagonista, no dudase, y se mostrase como el estereotipo de militar que quería proyectar Hitler y compañía. De todas maneras, la reedición no duró demasiado. Apenas dos años y pico después, la cinta sería totalmente prohibida tras el ascenso del Führer al poder. Es más, durante la famosa quema de libros que ocurrió el 10 de mayo de 1933, la novela de donde se sacó la idea para la peli fue devorada por las llamas. Tanto el libro como la película se las consideró un atentado contra el honor y el carácter del pueblo alemán. Tendremos que esperar más de 20 años hasta 1952 para que, sin novedad en el frente, volviese a restrenarse en Alemania, ahora ya sin la censura ni los recordes con las que se presentó en 1931. Pero esto de ponerse nervioso por este tema no solo ocurre en la Alemania del Tercer Reich. Ninguna nación se siente cómoda con los discursos antivelicistas. En 1923, el anarquista alemán Ernest Friedrich diseñó lo que se consideró un arma de concienciación masiva, una forma de desmontar la imagen gloriosa que se le había dado a la guerra. El fotolibro Guerra a la Guerra. Un conjunto de cientos de fotografías sacadas de archivos militares y médicos que enseñaban las consecuencias que había tenido la guerra sobre los soldados. También mostraba las mutilaciones, los muertos, la destrucción sin sentido, muchas veces poniéndolas en contraste con la vida civil de los políticos y los poderosos que envían a las tropas a la muerte. Cada imagen va acompañada de una breve frase, construyendo con ideas simples, muchas veces irónicas, otras de tono periodístico, el mensaje global de la obra. Cada una escrita en cuatro idiomas diferentes para resaltar el carácter internacionalista de esa publicación. Tanto la obra como el autor fueron fuertemente baneados en su época en casi todos los países del mundo y han tenido que pasar muchos años para que se recuperase esta obra y se reeditase. De hecho, en España llegó apenas hace una década. Pues os podéis imaginar, ¿cómo vas a conseguir nuevos reclutas si les has permitido pensar que de ir a dejar el pellejo por la patria solo te quedarán cicatrices y traumas o volver a casa en un ataúd? Pero volvamos con Sin Novedad en el Frente de 1930. Lo interesante de todo esto es que no solo hubo una reacción caracterizada por la censura, sino que desde el tercer Reich se pusieron propositivos y lanzaron un mensaje-respuesta Sin Novedad en el Frente titulado Stoss Trap 1917. Este se volvió uno de los films más populares de la etapa en la que Hitler se mantuvo en el poder. Estuvo en taquilla varios años cosechando millones de entradas vendidas, transformándose en una de las grandes películas del cine alemán de entreguerras. Por desgracia para el metraje, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una cinta maldita. Todas sus copias se eliminaron, haciendo de ella una peli fantasma. Durante muchos años se pensó que ya no existía, pero con la ayuda de coleccionistas privados consiguieron restaurar parte del sonido y de la imagen. Algunos cachos jamás se recuperaron y otros se conservaron en tan malas condiciones que no se pudieron restaurar. Lo que queda de ella está subido a un canal de YouTube hace como 10 años. En total queda aproximadamente una hora y media, aunque se estima que durase unas dos horas y pico. Y dejando de lado el tema este de que está recortada, delante nuestro tenemos una de las películas bélicas mejor producidas y más espectaculares que he visto en mi vida. Y os garantizo que no son pocas. Sus efectos especiales son una locura. Es tan demoledora y tan detalladamente realista que varias de sus escenas han sido recortadas por listillos que han subido fragmentos haciéndolos pasar por combates reales en la Primera Guerra Mundial. Las escenas a los asaltos a las trincheras enemigas construyen con precisión milimétrica cada detalle. Imagino que lo estáis viendo ahora en pantalla. Y a esto hay que sumar el tema de las explosiones. Uff, mucho antes de que existiese el CGI, por lo que todo lo que vemos será con munición real. Ojeando el metraje uno solo puede pensar que están soltando los excedentes que no pudieron dinamitar durante la Primera Gran Guerra. No exagero si os digo que más de 40 minutos de la cinta son bombas cayendo. Y a diferencia de lo que pasa con el 95% del cine bélico, donde uno intuye perfectamente dónde están las zonas seguras por donde se mueven los actores y que se encuentran lejos de los impactos, en esta, uff, creo que pondría la mano en el fuego porque más de un extra sufrió heridas graves durante la filmación. A mí, y creo que a todos, a cualquiera que forme parte de esta sociedad de la información, tanto la televisión como el cine lo he insensibilizado y preparado para aceptar con total naturalidad la violencia. Y en muchas ocasiones me sorprendí. Imaginad el efecto que produjo sobre los espectadores de los años 30, cuando además muchos de ellos eran veteranos de guerra. Para esa gente tuvo que ser una experiencia escalofriante el revivir con tanta exactitud el conflicto. Pero, ¿de qué va Tropa de Asalto 1917? ¿Y por qué se la considera una respuesta nazi al cine antimilitarista de los años 30? La cinta alemana, o lo que nos ha llegado de ella, arranca con un grupo de soldados dirigiéndose al frente de batalla mientras cantan la típica canción de marcha militar. De fondo, pueden verse los destellos de las explosiones en el frente de batalla. Ya os dije antes, la peli es un constante no parar de detonar bombas y explosivos. Los tipos caminan con ganas, con valor y sin miedo. De ahí saltamos a unos títulos que nos explican cómo en 1917 el enfrentamiento marchaba a toda potencia. Fue el año en el que más hombres y maquinaria se puso en el frente. Cabe aquí señalar que la cinta no sigue a ningún personaje en particular. Es más bien una sucesión de escenas con diferentes batallas. En parte porque dentro de la guerra el soldado no siente tanto una línea cronológica y de los acontecimientos, sino que lo que recuerda son situaciones bastante rotas temporalmente e inconexas con los momentos más difíciles que se han quedado grabados en su subconsciente. Por otro lado, este protagonismo colectivo diluye gran parte del dilema ético. Si tomamos como referencia a Benny Mira, gran parte del impacto que se genera sobre el espectador tiene que ver con ver el conflicto desde los ojos de un niño inocente que está desbordado por una cantidad ingente de atrocidades que se cometen en los dos bandos. Nada así de individualista encontraremos en Tropa de Asalto 1917. Por poneros un ejemplo, en una de las primeras secuencias nos encontramos a un militar pasando revista y ofreciendo a sus soldados una suculenta recompensa. Quien se presente como voluntario recibirá varios días de permiso. Ante esta propuesta, ninguno de los soldados levanta la mano. Y eso hace que en un primer momento uno piense, joder, qué cobardes, ¿no? Pero al acto aparece un suboficial que lo explica. Todos son voluntarios y nadie quiere chantajes para hacer un trabajo que consideran un deber. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Cada vez que veo cine del Tercer Rage me llevo esta misma impresión. Qué delicados y sutiles son con su propaganda. Apenas se nota cómo te la están colando. No os encontraréis alusiones sobre lo maravilloso que es ser nazi ni tampoco veréis ondear banderas como si lo hacen los yankees con las barras y las estrellas. La gran mayoría de mensajes del cine del Tercer Rage van directos al subconsciente. Pero volvamos con su argumento. Lo siguiente que aparece es un grupo de hombres en una barraca esperando entrar en acción. En un instante entra el de correos que entrega a cada soldado comida, cartas y todo tipo de paquetes, ofreciendo la imagen de que sus líneas de suministro son eficientes y no están cortadas por el enemigo. Vamos, que están prácticamente de vacaciones. Fijaros en el detalle que el jamón que les llega está fresquito y todo. De ahí pasamos a una espectacular escena en la que asaltan una trinchera francesa. Desde un punto de vista militar incluso llega a ser pedagógica, mostrando cómo es el avance en las trincheras. Se ve el trabajo en equipo para ir cerrando los distintos nidos donde se ocultan los franceses. Nada de héroes que asumen riesgos innecesarios. Se mueven como una maquinaria de reloj, precisa. A la hora de lanzar sus ataques esta élite de soldados no duda, solo actúa enérgicamente. Y al final logran su objetivo, secuestrar a un soldado francés. Tras el avance alemán toca el contraataque enemigo. Durante varios días y noches consecutivas son bombardeados sin descanso. Y aunque parezca un ataque medio inútil porque apenas se dan bajas materiales, leyendo el libro Sobre en combate, del militar estadounidense David Grossman, menciona que el 98% de los soldados que están sometidos a una situación de estrés continuado durante semanas se convierten con el paso de los días en bajas psiquiátricas. Así que esa estrategia de desgaste acaba siendo realmente eficiente porque batía las trincheras del enemigo. O al menos incapacita al soldado de ser eficiente en combate. El largometraje no hará demasiado hincapié en todo esto. Veremos a los militares cansados, pero muy lejos de sufrir ansiedad o terror. Simplemente se mantienen a la espera. Tras 12 días de bombardeos ininterrumpidos, los enemigos dan un poco de tregua, momento que aprovecha la tropa de élite para avanzar en sus posiciones. Aunque ese contraataque es solo un espejismo, los franceses los tienen rodeados. La única opción que les queda es lanzarse en una misión suicida e intentar capturar a algún francés que les confiese el plan de ataque. Pero, por desgracia, en esta ocasión son los alemanes a quien capturan, que son interrogados para que desvelen sus posiciones. Aun con ese hándicap, teniendo a los alemanes rodeados y los franceses en superioridad numérica, no logran cruzar la línea. La resistencia germana es estoica, aunque ha tenido su precio. Del escuadrón de 15 solo sobreviven 3. Por cierto, a ninguno se le ve morir, dejando una imagen muy insensible sobre el valor de las vidas allí perdidas. No hay drama humano, solo el sacrificio por la patria. Tras un breve descanso, son de nuevo enviados al frente, donde se da una más que interesante conversación sobre el deseo de paz, tirando la pelota del odio al otro lado. Los alemanes simplemente son víctimas del odio visceral de ingleses y franceses. Aquí se corre un tupido velo sobre la causa original de la guerra. Los franceses realmente están defendiéndose del ataque alemán, ya que fueron estos últimos los que iniciaron las hostilidades. Los bombardeos no cesan en esta segunda mitad del metraje, aunque eso no hace que pierdan el valor que ya tenían de antes. Y la verdad es que no para de sorprenderme cómo la cinta hace para dejar de lado todo el tema del estrés que se tiene que sentir cuando estás todo el día oyendo boom, boom, boom. Merece una mención especial la escena del tanque inglés. Ella nos muestra el temor que generaba ese arma y la impotencia que sentían los soldados de enfrentarse a un invento tan sofisticado y letal. Aunque viéndolo con perspectiva es simplemente una chatarra grande. Y como no, por supuesto, es destruido por los alemanes. Los siguientes 40 minutos tienen unas imágenes increíbles sobre la guerra de trincheras. Son las que han sido utilizadas para hacerlas pasar por metraje real. Y es que, de veras, están demasiado bien logradas. En algunas secuencias hasta se siente la muerte de los combatientes. Notas ahí cómo se les está escapando la vida. Pero no, son solo actores, joder, qué mágico. Lo más valioso de esta obra como herramienta propagandística es cómo aparentemente no hace apología de la patria ni del espíritu alemán. En vez de eso, encontraremos soldados decididos dispuestos a dar la vida sin dudarlo por un instante. Y esa es una idea que va más hacia el subconsciente. Se está reprogramando al espectador para que asuma cómo debe comportarse. Pero por encima de esto se encuentra otro elemento, uno que es muy retercido. Tropa de Asalto 1917 es un auténtico espectáculo visual en prácticamente cada escena. Y a diferencia de otras más actuales donde se siente que todo es demasiado cinematográfico y por lo tanto poco real, en esta tienes la sensación de que estás realmente en Verdun. No se ofrece una imagen de la guerra como algo horrible y lleno de mutilaciones, barro y sangre, sino más bien es una muy realista apuesta en escena con fuegos artificiales sin parar. Y aunque se muestre casi como un documental, la guerra se presenta de una manera estilizada, espectacular, impactante y cargada de clichés que no son tan ciertos. Estamos cansados de ver escenas en las que los soldados salen de las trincheras sin tener un poco de respeto a su muerte, atravesando una peligrosa zona de nadie mientras las balas silban. Supongo que a la mayoría que estáis viendo alguna vez esto, os habéis puesto en la situación del soldado de trincheras y habréis pensado, joder, qué miedo, yo no sé si saldría o si me haría el muerto en el segundo metro. Qué gente tan valiente, ¿no? Pues la verdad que ni tanto. La mayoría de esos soldados se quedaban bloqueados y ese tipo de situaciones solo se daba después de haber bombardeado durante semanas las trincheras rivales, esperando que el agotamiento de los otros les facilitase un avance rápido. Los soldados no profesionales, que fueron el 95% de los que participaron en las guerras mundiales, ni estaban preparados para la guerra ni para cargar con la presión emocional de eliminar a alguien que en el fondo no le había hecho nada. Es más, esto de que los soldados no disparasen era una gran preocupación del ejército de los Estados Unidos, que envió a un general como observador para ver cómo de letales eran sus tropas. Imaginaros la sorpresa de los altos mandos cuando descubrieron que solo un 20% realmente estaba disparando. El resto se hacían las orejas o simplemente apuntaban por encima de la cabeza del enemigo. Es decir, eran inoperantes. A raíz de esto surge una nueva forma de educar al guerrero. Si veis la película de Sin novedad en el frente, hay una parte que se la dedican a mostrar cómo transforman a un estudiante en soldado. Y la receta era un instructor autoritario y muchas horas de correr y de disparar para mejorar la puntería. Apenas encontramos que se les haga un fuerte desgaste psicológico. Será tras la Segunda Guerra Mundial que podremos ver un adoctrinamiento del soldado mucho más duro. En la primera parte de la chaqueta metálica nos encontramos precisamente con esa domesticación del humano para reprogramar su identidad. ¿Cómo olvidar al recluta patoso que no puede aguantar la presión? Algo similar encontraremos en el Sargento de Hierro protagonizado por Clint Eastwood, donde veremos cómo se busca diluir la personalidad del militar obligándoles cada mañana no solo a ponerse la misma camiseta a todos para crear una identidad de grupo, sino que tiene que ser del mismo color que la del instructor. Y esas no son las únicas triquiñuelas que se usa en el campo militar para que los soldados asesinen. Vamos, que para que alguien mate hay que reconfigurar sus valores y su moral. Es decir, la frase nacido para matar que aparece en el casco del afiche de la chaqueta metálica resulta no ser tan cierta. Para que un humano mate a otro en el campo de batalla necesita ser adoctrinado. Y eso me lleva a otra pregunta con la que llevamos un tiempo jugando. ¿Somos malos por naturaleza? O mejor dicho, ¿somos asesinos por naturaleza? Sobre este tema de los soldados que no disparan, el ejército le ha dedicado muchísimo tiempo. De hecho, hay varios libros de estrategia militar donde se habla de todo esto. Yo he estado echándoles una ojeada estos días y he pensado que tal vez os apetezca un vídeo donde repasemos algunas de las películas tipo las que acabo de mencionar, como la chaqueta metálica, y saquemos un vídeo doble hablando sobre técnicas de adoctrinamiento y sobre por qué los militares no disparan. Y también desde cuándo se encuentra esta tendencia. Y ya está, muchas gracias a toda la gente que se suscribe por Patreon, a los que se suscriben por aquí por YouTube y nos vemos en los vídeos.